La siguiente, hace ya 15 días que el índice de positividad en los testeos viene bajando notoriamente a pesar de que se cuadruplicó el número de personas testeadas. Esto es muy importante, quiere decir que las medidas han tenido su resultado, pero la situación social, económica, personal y familiar no se sostiene más en la gente. Lo que continúa me parece es tener una flexibilidad con protocolos y más que nunca responsabilidad, pero esa flexibilidad debe ir llegando área por área y rubro por rubro cuanto antes. Las clases, si es posible, deben comenzar nuevamente en la presencialidad, en virtud de que hay que festejar también el Día del Padre, este fin de semana, que yo creo que sería un aliciente para tanto esfuerzo que está haciendo la sociedad, pero con protocolos y cuidados necesarios. Queremos contarles además que Belville ayudó en la primera ola con quita de tasas a los rubros clave, y en esta segunda ola hizo lo mismo hasta el 31 de agosto, quitándole las tasas a aquellos rubros más resentidos de la sociedad. En la primera ola se pusieron a disposición tres ambulancias en la ciudad, y ahora en esta segunda ola se comenzó con la construcción de un nuevo dispensario. Con respecto a la situación epidemiológica, yo si bien considero que está complicada en toda la provincia, lo de las reuniones sociales o familiares, mejor dicho, en el Día del Padre, aparece como un hecho casi inevitable, me da la impresión que las familias, por más que nosotros prohibamos que se junten, se van a juntar lo mismo porque hay un deseo de verse. Lo que me parece que habrá que apuntar más a la concientización, a que en la juntada se cumplan algún protocolo, que por favor lucen el barrijo, pero intentar prohibir algo que de hecho va a ocurrir, me parece un absurdo. Con respecto a la situación sanitaria de la ciudad, y la relación con las clases, la verdad que nosotros venimos en una meseta, esa meseta se mantiene, la mantuvimos con clases presidenciales, y sigue estando muy similar sin clases presidenciales. Habrá que ver en algunos días cómo impacta este cierre de las escuelas en el número, si realmente el número empieza a descender, o se mantiene como venía en el último tiempo, y con la complejidad que se suma de la ocupación de cámaras.